La serpiente que estamos viendo en este vídeo es una zumbadora, sí, la zumbadora de pestañas, científicamente llamada Drimarcom melanurus, y sí, se está alimentando de una boa imperator, una mazacuata, es ofiófaga, es decir, que se alimenta de otras serpientes, y a estas serpientes comúnmente se les llama como serpiente rey, es una king, y se alimenta de serpientes, de otros reptiles, de mamíferos, de aves, es una gran controladora de poblaciones. Por cierto, sabías que se alimentan hasta de serpientes venenosas, y soportan el veneno de ellas, son increíbles, ya las conocías, esta es una de las zumbadoras que existen en nuestro país, El Salvador, échate a la bolsa.